Buah, las de bici no son mis favoritas, pero bueno, si lo ha hecho Dani Rep, tendré que hacerlo yo también. Ah, mirálo, hemos cambiado un car, mirálo. ¡Ah, la verga! La competencia de Ibai, bienvenidos al Grand Prix Ibai 2. Al GP Twitch, al GP Twitch. Al GP Twitch 2. Jugámoslo bien, no seamos perros, ¿ok? Cuidado, paso primero, paso primero. ¡No, no pases primero, gilipollas! ¡Uno por uno! ¡Respeten, respeten! ¡Para, Juan, para! ¡Respeta, Juan! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Respeten! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es como se manea, ¡uy! Yo es que no puedo con esta gente. Pato, respeta, Pato, Pato. ¡No, respeta, respeta! ¡Ey, respeta, imbécil! ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Madre, madre! ¡Mira, Goku! ¡Te mancho que de atrás! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos a respetar, Maxoce! ¡Uno por uno! ¡No! ¿Este quién es? ¿Quién es su nombre? ¡No! ¡Pues me cago en tu puta madre, Pato! A ver, respeta. ¡Vamos los dos, pero respeta, cabrón! ¡Que yo eres tío! ¡Te mancho que de atrás, Pato, que no ha sido mi culpa! ¡Es que eres hijo de puta, pero a conciencia! ¡Cuidado, Fokus! ¡Cuidado, Fokus! ¡Venga, vamos bien, vamos bien! ¡Madre mía! ¡Cuidado, Juan! ¡Empújame, empújame, Raxo! ¡No puedo, no puedo! ¡Os empujo yo! ¡Venga, os empujo yo! ¡Vamos! ¡Pero el de atrás que me empuje a mí! ¡Empújame, Comanche! ¡No, pero así no, hijo de la gran puta! ¡Vale, te empujo yo, Comanche! ¡Venga! ¡Ala, tomad por culo, hijo de puta! ¡Y se cae el pendejo! No, no puedo evitar insultar con esta mierda, eh, de verdad. ¡Guau, increíble! ¡Guau, lo he hecho yo solo, sin ayuda, chavo! No, 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 es innecesario caerme aquí. Vale. ¡Venga, Comanche, respeto, ¿vale? ¡Mierda! ¡Miren a los de adelante y empiezan atrás, por favor! ¡Mierda! ¡Respeto, respeto, respeto, respeto! ¡Uy, casi me cae! ¡Ayuda, me cae! ¡No me jodas! ¡No, hombre! ¡Ya te ayudo ya! ¡Vean toda la puta pista y enloquezcan! ¡No puedo ser! ¡No, he vuelto a volcar! ¡Esto es todo difícil, eh! O sea, en verdad, cuesta. No me lo puedo creer. ¡Ay, puta! Esto es difícil, no me he quedado en... Esto es increíble. ¡Mierda, lujo! Esto lo hago... Bueno. ...pa divertirme. ¡Mama! Juan, ¿puedes apartar de ahí? Molestas, gracias. ¡Ah! A ver. ¡Oh! ¡Vale, Focusaya, toma por culo, fuera! ¡No, joder! ¿Pero por qué me voy ahí? ¡Ay, Dios mío! Es que me pesa la velga y hace peso para allá. ¿No escuchan ahí? ¿Qué pasó? ¡Ay, no me jodas! ¿Hola? Vale, vale, vale. ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó? ¿Hola? ¿Cómo se te cayó, hijo de puta? ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó el...? Toca volverte a invitar. ¿Cómo se te cayó la cara de vergüenza al comprarte la camiseta de Hot Dog? Creo que no nos escucha, eh. No está tirando la camiseta. ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó? ¿Cómo se te cayó el rano confirmado? ¿Cómo se te cayó el rano confirmado? Otro rano más. Esto es increíble. Otro rano, sí. ¡Arche! Tío puta. Buenas. Buenas. ¿Amoño? Buenas, Foku. Hola, para, 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 que me tiras. Para que me tiras también. ¿Me sacó de la carrera? Sí. Es el mejor. ¡No! ¡No había punto de control ahí! ¡No, me jodas! ¡Ve para atrás, Foku! ¡Ve para atrás, Foku! ¡Ali también te sacó, Foku! ¡No, no, no! A mí no. ¡Para, para, para, que me tiras! Ahí me quedo. Ahí. Me cago en todo. Yo hoy en todas las carreras voy a quedar tercero, ¿ok? No te caigas, Juan, porque no hay punto de control hasta dentro de media hora. Sí, sí, sí. Me pasó, me pasó, me pasó. ¿Qué haces, Foku? ¿Pero qué haces, Achof? Nada. Toma. Ya está. ¿Qué puesto vas, Foku? Va primero, va primero. Qué cabrón, el Foku de la mierda. Oye, no sube mi carne. Ya no le invitamos más. Acabais de empezar, ¿no? El que quede primero ya no le podemos invitar más, ¿vale? Ok. Me parece bien. El que, ¿cómo, cómo? Ah, ah, vale. A ver. No, pues... Comanche, no te preocupes, no es un NFT. Toma, te tiró mierda. ¡Te ha tirado bice, eh! ¡Guau! Te ha dicho comande, comande, comande. No, gente, me he marvizado para crear una canción. Dile, Crashes, dile que lo haces para divertirte. Dile, dile, dile. Lo hago para divertirme. Toma, toma, toma. Comanche. Ver un hot dog, hijo de la gran perra. Eso. Hablarle a Bob Esponja. ¡No! Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Esto lo hago. ¿Quién es? ¿Michel se ha ido? ¿Quién es Michel? Es gente que se une, se pone en modo espectador y... Ah, bueno. Si les hace ilusión. Foku, no, 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 Foku. Joder, agra puta. Así es, Becerro. También se pueden chingar unos a los otros, eh. Tipo... Sí. No están jugando. Exacto. Tanto respeto. ¿Quién ha dicho no lo está haciendo? Me estoy chingando. Arche, bebé, te extrañaba. No es roleplay, Fokus. Eh, joder, está claro. Me has abandonado a pocos NFTs, cabrón. ¿Me estás rolleando o qué? No me has abandonado a pocos NFTs. Ay, joder. ¿Cómo me has abandonado a mí, hijo de puta? Si es que no... ¿Por qué se ve el culo debajo del carro? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque tiene tremendo culo. Tiene un culo, guarra. Tiene un culo, eh. Tiene un culo. No entra, no entra, Chocer. No entra el culo, sale por debajo. Madre mía, tremenda culo. Tiene un culo, guarra, eh. Un culazo, guarra. Tremenda cola. ¡Noooo! Vaya culo, gorrina. Tremenda cola, dragona. Tremenda cola, dragona. Tremenda cola, dragona. Tremenda cola, dragona. Tremenda cola, pinche internet de mierda, men. ¡Aló! ¿Y si pagas el Wi-Fi qué? ¡Fíjate! ¡No, porfa, porfa! ¡Axose, Axose! ¡Axose, Axose! No, no lo pagas. Yo lo he leído que no. ¡Axose, baby, eh! Perdón, perdón, perdón. ¡Paga el Wi-Fi! ¡No, Axose! Oye, esta carrera, ¿quién ha hecho esto? Es un cabrón. Quiero que es el mismo creador del otro, eh. Es José Po. Esos son los buenos, eh. Las buenas, son las buenas. No, esto es terrible. Mientras que no pongáis otra vez de quads de mierda... Bueno, más o menos... No, no, no. Si hubieras jugado tú la anterior que jugamos, yo creo que te sucede, eh. Antes de irnos, la vamos a volver a jugar. Para que la vea cárcel. Es increíble. Pongo otra. ¿Hay varias cosas, eh? ¿Quiere morirse? ¿Cuál es? No, dan ganas de morderte el escroto. Sí, sí, sí. Literal. ¿De morderte el...? Ojalá morder un escroto. Ojalá llegara a morderse el escroto, eh. ¿Cómo entraba ahora un escroto, eh? La verdad. Me lo comía, pero va bien. Una pregunta. ¿Qué es el escroto? ¿Cómo? Lo tiene, lo tiene. Lo tiene descubierto. ¿Lo tiene? Tú es que no tienes, como... ¿Tú sabes que lo entiende a uno? ¿Lo tienes en click, como el mapa de Fortnite? ¿Todavía? Sí. Todavía no. Es el escroto de leche. Se le tienen que caer y le crece el mubo. Es el escroto de leche. ¿Quién es? Es el escroto de leche. Es una persona... Es una persona que apareció. No lo invitamos hoy. Es una persona que escribe libros. No, es una persona que escribe libros. Escroto XX Escroto. Claro, los streamers escriben libros, coño. Pero es el escroto, no. Es el escroto no es el streamer. A ver, yo he leído el libro de Rubius y está muy bien escrito. Muy buena literatura. Pues escroto participó en él. ¿En serio? Ah, sí. No me digas. Por eso, por eso es tan famoso escroto. ¿Esto es real? ¿Por qué el escroto no estuvo en Tortilla? Porque en Tortilla no... Porque tengo problemas con él, no me llevo muy bien con él y tal. Sí, tuve problemas con escroto. Hay bif entre escroto y a... Ah, vale. Sí, bif, hay bif. ¿Qué tal, Fokus? A uno le pidió que le escribiera el libro y no quiso. Sí, no me llevo muy bien con escroto. Tuve problemas con él en 2013. Y a Rivi no. Y a Rivi no, digo yo. Y a Rumi sí, y a él no. Entonces, bueno. ¿Te ha quitado el puro, Fokus? Claro, que no sube. ¿Es pequeño o es grande? No, porque no se quiere mostrar públicamente. O sea, realmente la cara pública del libro de Rubius es Rubius. Claro, pero él es el otro escribió. Es streamer también, porque nunca lo he visto. No, pero ese es streamer pequeñito, es muy pequeñito. Ah, chiquito. Y se da muy mal con todo el mundo. El nombre escroto es un nombre en clave, ¿vale? Ah, ok, ok. Por eso la deis que se… Exacto. Es que siempre veo que hacen pruebas de ojalá comerme un escroto, ojalá… Ojalá comerme un escroto… Ojalá, el escroto está buenísimo. ¡No, pero es que no llego! Fokus, tío. El escroto está buenísimo, entonces hay que comérselo. Joder. El escroto mal, ¿sabes? Es como que no entiendo las normas así. ¿Eso te lo dicen a ti o…? Eso te lo dirán a ti, ¿eh? Aquí, aquí… Tú tienes pinta, Comanche, que eres de escroto oloroso, ¿eh? Sí, sí. Tienes toda la pinta de ser escroto fuerte, ¿eh? No. Me parezco al escroto, ¿eh? Me parezco al escroto. A ver, un poco de cara de escroto sí que tiene. Un poco de cara de escroto sí que tiene. Cara de escroto sí tiene. A ver, cara de escroto tiene que lo flipas. Sí. Pero… ¿El plan el tipo es salvadoreño o qué facción es? No… Sí… ¿Cómo que qué facción es? No, vive en la Antártida. Lo que pasa es que se muda en dos horas por hacer dinero. Correcto. Ah, eso es. Y tú también tienes un poquito de personalidad de escroto también. Sí. Ah, ok, ok, ok. De hecho, su canción… Es crismático el tipo, ¿no? Sí. Es crismático, buena onda, buena gente. A ver. Sí, sí. Bueno… A ver, no es mala persona. No, no, no. Pero podría ser mejor. Sí. Mejorable. Correcto. Yo… Pero también te digo, todos yo creo que podemos ser mejores. Sí, todos podemos ser mejores. Hay que… Tú más que nadie, Comanche. Tú más que nadie. Sí, la verdad es que sí, Comanche, porque tú eres un poco mierdas. ¿Cómo? No, no, no. Pero ¿por qué de hablar de escroto pasamos a tirarme mierda directamente? Bueno, pues ¿por qué no? Si lo hizo Residente también lo podemos hacer nosotros. Somos Residente. Somos Residente. Escroto y mierda. No, me jodamos, porque te ganaste. Cinco minutos de Residente ayer. O sea… Fuck. Fokus, ¿por qué se te dan tan bien las carreras? ¿Pero cómo acabas sin uno, Juan? Sí, te adelanto. Pues porque soy buenísimo. ¿Por qué se te dan tan bien las carreras, Fokus, y tan mal la vida? Comanche… Espera, en mi chat están diciendo, Comanche, el escroto son los testículos. ¿Cómo? No… Eso es un troll, bánealo, bánealo. Modo emotes en el chat… No, perma, mételo un perma, mételo un perma. Pero ya no es eso. O sea, vamos a ver, ¿te fías más de un random del chat que de nosotros tus amigos? Correcto. A ver, yo amigo suyo tampoco soy, pero sí. El chat te está poniendo, son los testículos… Tranqui, tranqui. Eh, moderadores de Comanche, modo emotes y modo sub, porfa. Sí. Sí, por favor. Y cierren los bits. Ahí se escucha de fondo. Ahí se escucha de fondo. Cierren los bits. Y donaciones a mil dólares. Aquí se escucha algo de fondo, tío. Alguien tiene… Es el mando de la Play. Mínimo de bits, 35.000 para que suene. Mi chat parece Corea del Norte. No se permiten decir cosas. Me acabo de sacar un tendero, una aka. ¿Cómo, cómo? Me he puesto a atracar una tienda en el GTA Online y me ha sacado un tendero, una aka. Bueno, es que ha cambiado mucho GTA, se ha actualizado. Joder… Ahora los tenderos ya están hasta los cojones. Auron, creo que me tienes que invitar tú, que eres el único… Sí, ahora cuando acabe esta puta partida que llevamos 12 minutos. Voy por pastel. Están trolleando si son los testículos. Búscalo en Google si quieres, me dicen. Búscalo, pero en plan compartiendo pantalla. Pero que no creas lo que te dice el chat. Que te mienten. Que quieren humillarte. El chat te miente. El chat te miente. El chat quiere reírse de ti. Asúmelo. Y nosotros, como amigos tuyos, nunca lo vamos a permitir. A ver tu reacción. Para que veas quién se creó todo. A divertirme. Perfecto. Yo les voy a creer, ¿eh? Eso es eso. Correcto, haces bien. Manche, tú sabes que yo, para ti, soy como un hermano y te aseguro que eres la persona con más cara de escroto y, por ende, una persona muy talentosa que he visto en mi vida. Gracias. Gracias, amigo. Te cuento mucho. Gracias. No me clasifico. Mute a los niños del mando, por favor. Mute a los niños del mando, por favor. No me clasifico. Ah, ¿tienes eso? Ajá. Ah, sí, en verdad. Tenía niños en el mando, yo. ¿Qué más suena? Tenía niños en el mando. Mute a los niños del mando. Mutea a los niños del sótano. Ya están muteaos, ya están muteaos. A los niños del mando. Mutea a los niños del mando. Mutea a los niños del mando. Vaya mierda, ha sido muy complicado. Mal se ve. ¿Pero qué es esto? No sé ni por dónde ir. ¿Por dónde es? Irene, ¿qué coño me has montado aquí? ¿Qué es esto? Irene, la porros. Ah, pues ya empezamos. ¿Pero qué? ¿Irene? ¿Irene? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Eh, contexto. Wait, please. ¿Irene? Creo que hay que volar con la moto, eh. No, pero… Ah, ya sé lo que hay que hacer. Hay que hacer un caballito y caer en la rampa que está justo al frente. Ala, pero tremendo porro. Irene, ¿necesitas hablar? Dios, ¿pero qué es esto, hermano? Tremendo porro, tú. El que lo logra así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Uh! A ver, voy a coger carrerilla. ¿Qué se lo ha pasado? Coño. ¿Alguien se lo ha pasado? No. Ahí va, he partido. ¿Qué dice? ¿Quién lo ha… ¿Quién? Focus. Focus, da mucho asco últimamente. ¿Qué te pasa? ¿Te drogas? Sí, pero nada, no he llegado. Mierda. He muerto. ¿Te moriste? Sí. ¿Cómo coño se hace esto? Con el caballito. ¿Con el caballito de qué? ¿Con el caballito de qué? A ver, a ver. Es que ni me acerco, amigos, eh. Esto es imposible. Esto es imposible. Igual no estamos preparados para Irene, eh. Yo creo que es demasiado bien. Esto es para profesional, eh. Lo intentamos un poco más y si no, bajamos de nivel. Sí, 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 sí. Tengo un caballito, eh. Fargan ya lleva años en esto, eh. Claro, es que a ver, si Fargan se dedica en parte a esto, cabrones. Claro. Por eso. Nosotros somos nuevos. Está haciendo el caballito. Está haciendo el caballito, pero desde que salís… Está haciendo el caballito, eh. Está haciendo el caballito, eh. Sí. A ver, creo que lo pasé. Bueno, ya acabo de volar. ¡No, no, no, no! Lo que pasa es que no sé qué hacer, eh. ¿Cómo se anda aquí? Nah, esto es terrible. Quita, quita, Komanche. Dios mío, Komanche. Vale, se puede hacer, perdón. A Fargan le tomo medio hora a hacer ese parkour. ¡Oh! ¿Quieres, Juan? ¿Quieres, Juan? ¿Quieres, Juan? ¿Quieres, Juan? ¿Quieres, Juan? ¿Quién ha caído? El caballo se hace desde atrás. Lo había hecho, lo había hecho. Juan, no me seas rata. Juan, me cago en tu prima la misma. ¿Cómo seas rata? Yo creo que una retirada de tiempo viene bien, eh. Lo había hecho. Yo creo, eh. Se puede, eh. Se puede porque es el único que lo ha pasado. Nos vamos a tirar aquí en medio año… Eh, ¿quién está disparando? ¿Qué necesidad hay de disparar aquí? ¿Alguien me lo explica? Ya es suficientemente difícil, por favor. O sea, por favor. Chicos, por favor, eh. ¿Quién es con la noche de en medio? Algún hijo de la granja. Me cago, Juan. Me cago, Juan. Juan. Dios, Juan, ya me cago en tu prima. La verga, la verga. ¿Quién fue el que le acaba de disparar su periódico? Yo, yo, yo. Me dispararon con… Vale, yo ya sé cómo pasar la primera fase. Vale. Nada más arrancar, haced caballito a saco. Nada más arrancar. No hace falta ni carrerilla, casi. Después del caballito, no sé qué pasa. Creo que quiero ir arriba del tubo, ¿no? Creo que igual con el… No me jodas. El problema es que no es por el recto, tío. Es recto y puedes volar, dice uno. What? Creo que sí, creo que es recto. Y para volar hay que como darle con… Con el justice, creo. No, pero escuchado. ¿Quién está lanzando cosas? Mira, eh, Juan… La concha que te parió, Juan. ¿Me querían en casa? A ver, me voy a centrar. Yo veo una retirada, eh. Yo veo una retirada. Esto es imposible, chavales. Por favor. Juan, no me dispares. Soy sensible, ¿vale? Gracias. Vale, yo ya entendí. Yo creo que sé cómo es también. A ver. Juan ni lo está intentando. Ya sabe que no lo va a hacer. A mí no se me pone recto, tío. Es una mierda. ¡No! 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 ¡Ah, hijoputa! Es imposible esto. No, no, no. Está tan imposible. Lo intento un par de veces más y si no, nos vamos. Es una retirada, ¿no? Busco… ¿Deja otro? Busca otro, Axocer, por favor. Voy a buscar otro, ¿no? Vale. Es que si son carreras también me sirve, ¿eh? Sí, si veo carreras y demás… Oye, yo quiero una de snipers contra coche. ¡Y dale! ¡Qué puta mierda! Invitar jugadores. Mis amigos… No, coño. Mis amigos… Amigos jugando a GTA V. Ahí va. Eso es. Eso… Pero ¿por qué siempre invitas al Molletes? Ahí está, ¿eh? Que no… Esa persona no está en mi lista. ¡Sí! Es amigo. Tienes un amigo y no nos habías dicho. Ahora… Mira, y Karches has rechazado, por hijo de puta. Porque está en la carrera. No, no. ¡Sal de ahí, mamahuevo! ¡Adiós! ¿Cómo me puedo salir? Es que no sé ni cómo salirse. Online, entrar, buscar nueva sesión en el menú de pausa. ¡Ah! Vale. Y esta también es de Irene, ¿eh? Para Fargan y Braxtel. ¿Es verdad? Es Irene con Irene. Nueva mega rampa para los mancos de Fargan y Braxtel. Con algunos vehículos un tanto especiales. Creadora, Irene. Irene. Irene es gore para mí, la verdad. Yo veo a Irene y ya la paso mal. Una carrera normal. Falta uno por entrar. ¿Quién es? El especialito. Karches. ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando hoy! ¡Está cargando hoy! ¡Está cargando hoy! ¡Está amigo de Auron! ¡Lo he hecho, eh! ¡Echa a ese hijo de puta! ¡Auron, me agrada mucho que tengas muchos amigos! ¡Pero los podrías decir que no se volan! ¡Que no! ¡Mira, mira! ¡Otro! ¡A la puta calle estos cabrones! ¡No, espérate! ¡Tres más! ¡Mira, uno es de Cádiz! ¿Ves? ¡Eso es de Pato! ¡Eso es de Pato! ¡Eso es de Pato! ¡Pato! ¡Está metiendo amiguitos tuyos! ¡Dies amigos! ¡Dies amigos! ¡Vamos a la banda el Pato, eh! ¡Vamos a la banda! ¡Ahí viene más gente! ¡Nivel 8000! ¿Qué dice? ¡Vale! ¡Vale, ahí viene Karchez! ¡Échalos a todos menos a Karchez! ¡Amigo, calle! ¡Calle! ¡No! ¡Alguien invitó a todos sus amigos! ¡Alguien invitó a todos sus amigos! ¡No, no, no! ¡Estás liando, tío! ¡No, no, no! ¡Venga, se puede! ¡Hazle limpieza! ¡Hazle limpieza! ¡Hazle limpieza! ¡Oye, saca todos esos, eh! ¡Saca todos esos! ¡Ya estamos todos, ¿no? ¡Ya estamos todos! ¡Dale, dale! ¡Empiésala, empiésala! ¡No, no, no, no! ¡Sergio! ¡Sergio, fuera! ¡Pero bueno! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Tocas a Carlos! ¡Pero no entendéis! ¡Hostia! ¡Echa a Sergio y luego a Archac! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No, inició! ¡No, y tenemos que jugar con insectos! ¡Espérate! ¿Pero cuánta gente ha entrado? ¡No me dejan! ¡No, señor! ¡Nivel 8000! ¡No! Es que alguien sin querer… A ver, a ver. Alguien sin querer muy probablemente le dio Nada, es igual. Echamos esta y ya está. Echamos esta y salimos. ¡No salgan ahora! ¡No salgan ahora! ¡No salgáis! No salgáis, ¿no? No salgáis, se puede echar. Increíble. No, no se puede. No, no se puede. Da igual, da igual. Echamos esta… ¡Salir! ¡Salir! ¡Que no! ¡Chupando! ¡Que no! ¿A Karchez no está? ¿Yo estoy bien? ¿Dentro de la vuestra? ¡Oh! ¡Me he salido! ¡Oye, de verdad! ¡Oh! ¡Me dejan! Dice que sí se pueden sacar a la gente. No se ha… Quiero decir de dentro, pero sí. Tengo que esperar a que empiece. Esperad, o sea… ¿Te ha salido Javi? No sé por hasta nada. Javi, ¿te saliste? Sí, me he salido, eh. ¿Pero por qué te has salido, Javi? ¡Oh! ¡Has salido! ¿Quién te ha dicho que te salgas? Javi es que le gusta socializar, entonces ha visto gente y yo… ¡Fuera! No puedo, no puedo. Es como un abate móvil. Voy a probar la mega rampa. Estás rodeado, eh, Javi. ¿Cómo entrarán, tíos, si nadie los invita? ¿Qué es lo que voy a hacer? Alguien ha invitado a un montón de gente, tío. El Roja se fue por su cuenta, eh. Qué bueno. Gracias, Roja. Al menos tiene dignidad. ¿Os habéis salido? Claro, si se ha salido, Javi. ¿Has salido? ¿Has salido, eh? Me cago en la puta con salida. ¿Has salido, Javi? Me salgo, va. ¡Selcio, mamapilla! ¿En el aeropuerto? ¿Nos salimos, entonces? Venga, salimos todos. Muy primero. Muy primero. Muy primero. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Ya me ha sacado un hijo de puta. ¡No! Ya me ha sacado un hijo de puta. ¡Y aviones, no! ¡Repete! Vamos, 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 vamos. Bien, bien, con respeto. Muy bien, muy bien. Me gusta el respeto que veo, eh. Me gusta el respeto que estoy viendo, eh. ¡Ay, que no he cogido la bicicleta! ¡Eh, vamos, vamos, vamos! ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado, viejo gente! Yo también, yo también. Estas son carreras como las de Dani Rep. Estas son las mejores. ¡Qué malas! ¡Qué malas! ¡No! ¿Te ha pasado lo mismo que a mí, Pato? ¡Ay, mierda! Me he caído por dentro. Escúchame, pero es que... ¡Ay, yo! ¡Me he caído igual! ¡No, no, no! ¡Me he caído igual! ¡Me he caído igual! ¡Dani Rep! ¡Estamos por ti! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Me he suicidado! ¡Tienes que coger carrerilla, Pato! ¡Dani Rep! ¡Te la dedico! ¡Hala mierda! 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 ¡Oye, nos carga! ¡Me mata! ¡Oye! ¡No, no, no! Me he matado al final! ¡Me quiero morir ahora mismo! ¿Qué me ha mandado? Pero qué coño con el... ¡Hala mierda! Es que el Boost te manda la mierda. ¡Yo con calma! Hay que ir con calma. Con calma y elixir. Con calma y elixir. ¡CALMA! ¡EY! ¡Uy! ¿Pero qué es esto? Y a veces como que tarda en salir Calma y elixir Calma y elixir Me cago en todo Mierda Calma y elixir ¿Alguien lo ha logrado? Oye, ¿os tarda en salir el personaje? Sí, 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 porque hay mucha gente y así Dios, qué difícil es esto Me lo he pasado Esto es absolutamente terrible He llegado al final Me lo he pasado Lo merece Me choco ¡Axocer, me cago en tu puta madre! ¡No! ¡Ay, me he muerto! Me lo voy a pasar de espaldas Calma De espaldas me lo he pasado, chicos Va a explotar, va a explotar Va a explotar, va a explotar Oye, no carga Mira, me digo que voy a morir aquí Y me corto la pirula No, 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 no ¿Cómo tarda en reaparecer, loco? Mira, 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 foco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¿Quién más va con el carrito allá? Yo voy con el carrito de golf ¿Pero por dónde tengo que ir ahora? ¿Por aquí? ¿Dónde tengo que ir? ¿Estás haciendo el carrito de truco? ¿Sí? ¿Por aquí? Cuando cojas el helicóptero ¿Sí? ¿Tienes que volver a subir a la...? ¡Ay, ay, 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 ay! En plan, por donde hemos entrado al principio ¡Ah, foco! ¿Cómo? Pero voy a reiniciarlo Por donde hemos ido al principio ¡Eh, abro! ¿Pero arriba? ¿Arriba de la rampa? ¡La verga! ¡Focus! A la cima de la rampa, ¿no? ¿Vosotros no habéis pasado ya el del coche? Eh, sí, el del carrito ¿Cómo coño lo pasáis? El del coche sí que me lo he pasao Yendo muy lento El carrito es una locura O sea, el carrito se te pierde el control un poco No, no, el carrito me ha reventado a mí ¿Tengo que pasar por aquí? Tengo que pasar por la puerta esa grande Y a la izquierda hay un punto La moto es sin acelerar, ¿eh? Voy a dar la vuelta ¡Jesús! 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 Me quiero comer el micrófono Y metérmelo por el culo Porque esto no tiene un luto Pero ¿cómo? Yo también, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, 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 el carrito es una locura ¡El carrito es una locura! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, qué difícil es manejar el avión No, 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 el carrito no frena ¡El carrito no frena! No hay manera de frenarlo Se te pierde el control y se acabó Vale, vale, vale ¿Qué estáis hablando de carritos? Si yo todavía voy con la moto de mierda No frena, no frena el carrito ¿Qué es esto? ¡Achofer, hijo de p... Ojalá pierda el control! Hola, Juan Pero si esto es súper fácil Luego los videotutoriales de Grefg No, no, pero Daniel Reb No, no, Daniel Reb Son súper fáciles luego No, 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 no 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 Me fui a la puta ¡Qué puta necesidad! Vale, 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 vale Perdón ¿Dienes, seguimos? Mierda, el sándwich ¿Seguimos? Voy a llegar, voy a llegar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios Ay, ay, ay Ahora frenamos aquí a cero No, no, no Lo dejamos llevar un poco Frenamos a saco Lento Frenando, Juan Por tu seguridad, ven frenando Juan Juan, frenando Juan, ven frenando Juan, que voy Juan, que voy Juan, que voy Juan, que voy Voy, va Pato, Pato Pato, Pato Pato, Pato No, lo hice, lo hice Ay, que voy robando No me digas esto Justo aquí En serio, amigos No me merecía esto, eh No me merecía esto, tío ¿Qué te pasó? Justo con el carrito Casi llegando No Me he ido a la puta, tío Vale, vale Ya, no freno Never surrender ¿Cómo no vas a frenar con el carro? No, casi llegando La grandísima mierda Ahumante No, no, no No, no, no Soy una croqueta No, no, no Loto derecho más fácil Que el lado izquierdo By the way Ah, vale Era una croqueta Pero, ¿quién va volando así Con el carro? ¿Eso qué es? ¿Quién explotó? Yo No, yo explotando con el carrito Javi, aparta Voy al revés Voy al revés Soy una croqueta Porque me voy volando Soy una croqueta Mierda ¡Toma! También, ahora Bueno, lo frenamos ¿O cómo? Vale No, soy una croqueta No la soy ¡No, calma! Dios, ¿quién ha bajado? ¿Cómo baja? Yo, yo, yo Bajaba La clave es por el medio Juan, la clave es por el medio Vale Vale El medio, Juan Vale No, no lo hacéis No puedo frenar No, es que no fuera para cargar ¿Eh? Sí, es porque estamos Creo que es porque estamos muchos cargando Creo que es porque Es porque hay mucha gente entrando Sí ¿Pero por qué se pone nitro? Bien, Comanche Bien Gracias Soy una croqueta Vámonos Hay que ver La clave es irte como pelota Sí, sí Lo mejor es que sí Y cuando estéis volando Intentad que el morro del carrito Pegue contra el suelo Así frena Cuidado, Javi ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Espera y un ala! ¡Espera y un ala! ¡Espera y un ala! No, mueres Juan, Juan ha pasado ahora en el frente Ay, Comanche No, 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 no Es que es la clave, ¿eh? ¡No, no, no! Soy tan rayado Soy tan rayado Soy tan rayado Estoy presa ahí Estoy basado Jesús Es que tengo aquí Es mi lado A los hijos Hazlo rápido Se pasa mejor Yo creo que rápido, ¿no? No, no, rápido No hay que hacerlo Rápido se pierde el control Y se va a la puta Rápido, créeme Lo intenté lento Es horrible Rápido es la clave Sí, rápido es la clave Tienes que ir como pelota Vé basado Vé basado Que luego hay que ir con una grúa No, 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 no Hay que ir luego con una grúa ¿Por qué no controlas Con el diurístico No, 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 no Voy a pasar la grúa Mira, le doy una grúa ¿Quién querés que os lleve? ¿Os llevo? ¿Os llevo con la grúa? No, 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 no ¿No hay una albóndiga? ¿Soy una albóndiga ahora? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué coño? Esta es la saco Voy a probar la saco Es horrible también La parte del avión, eh Creo que se habla poco De lo horrible que es La parte del avión Ya es cierto Bueno Se ha reventado Se ha reventado Se ha reventado Lo bueno es que pase Adiós la grúa, tío Adiós la grúa Perfecto Mírame, Comanche Mírame Ay, 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 ay Me acabo de caer a lo último ¿Quién va? ¿Quién va con una foto todavía? ¿Quién va con una foto? ¡Adiós! Y me quiero morir La parte del avión Creo que es peor aún Te he mirado a los ojos Corriendo Así chupo mi nombre En la arena Te he mirado a los ojos Te he mirado a los ojos Gracias Horrible No me jodas No me jodas Es que canches Es que canches Poco Poco a poco Poco a poco Adiós la moto La acabo de ver Hola, sope, gracias Me he paso el carrito Chúpenme la verga ¿Qué pasa? Pero luego te viene el cochecito Y después del cochecito la grúa ¿Qué tal es el cochecito? El cochecito está bien Porque va solo En plan, si lo haces bien Tienes que hacerlo como lentito ¿A que voy a rodando? ¡Oh! Lo peor en la grúa ¿El punto rojo está en el mismo sitio siempre? Sí Vale Un poquito a la izquierda Pero sí, cerquita A ver Vale, sí Pero voy a dar la vuelta Lo voy a hacer bien No, no, no puede pedir Tienes que jugar Ahí no puedes pedir Uber Cuidado Cuidado Estoy perdiendo el control del convoy Mayday, mayday, mayday Perfecto Cuidado Uy Mierda, he chocado de avión Mierda Mierda He reventado Qué asco Hola Hola Cuidado, cuidado Se me ha atascado Ayudarme ¿Se acuerdan del feitaxe al que nos subimos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Karchez? ¿Quién es al feitaxe? Al feitaxe ¿Karchez, quieres contarnos algo? Hay un calvo amargado, eh O sea Tienes que No lo que has dicho, eh La verdad Ayuda ¿Karchez, hay algo que quieres contarnos? Quita Quita A ver Yo pienso que tal vez Un poco de contexto Me vendría bien Sí Y no te la meto sin pretexto O sea Contexto real Por favor Y pedimos un taxi Y pues Y vamos y nos montamos en el carro Y resulta que Claro, de eso se trata Y nos salió un calvo Nos salió un calvo Que Todo enojado ¿Qué cojones? ¿Aceis o algo así? Nos dijo Pero porque nos montamos en un coche Que no era el taxi O sea Nos montamos en un taxi Que no era el taxi ¿Alguien que por favor me empuje? Ven, 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 ven Ah, Javi Me caí Medio, medio Madre mía Me pasó la del coche a la primera, eh Ay, qué asco El carrito este, eh Es asqueroso Javi, ven Bueno, voy a dar algo Lo voy a hacer bien, tío Prefiero perder Motomami Motomami la clave, eh Hay música buena Música buena en Motomami ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Y este Comanche? Porfa, porfa Cuidado Cuidado el de la grúa No soy un imbécil ¿Cómo se pone? No se puede poner la radio No va Ya venga Me he suicidado con el avión Oye, poco se habla de que el avión es asqueroso, eh Ah, pero me ha salido Es asqueroso En serio hay que pasarse esto con esta grúa Sí, sí, sí Yo me lo he pasado Y luego te cuentas un par No, no, tranquilo, tranquilo Tienes mucho espacio, eh Te he mirado a los ojos Ah, mira, ya la garré Te como toda la verga Cuidado, que voy cayendo Cuidado, voy a arder Estoy perdiendo Vale 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 Esto es una locura Vale Esto es una locura Buah, casi Esto es una locura ¿Me empujas el de atrás? Muy bien, muy bien Se puede, se puede, Pato Se puede Se puede Muy bien, muy bien Se puede, pa Cuidado, cuidado Cuidado Es mágico, eh No, puta El puto avión es horrible Me ha reventado Foku Foku me ha marreado Esto es mágico Esto es bonito Dos cruas danzando, eh Hola Pato, no me jodas, por favor Pato, por Dios Había mucho sitio Foku 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 Mierda, me fui Hostia, que lo hay que ir con un panto, tío Lo hay que ir con un panto No, 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 no Vale, Foku Lo hay que ir casi con un panto, eh Lo hay que ir con un coche de abuelo Adiós Esto de la grúa me parece Una burla Una sobrada Es una basadez Eso es basado No puedes bajarte y caminar La madre que me parió Amigo, por Dios La grúa es basada Voy a hacer la grúa basada Grúa basadísima, eh La grúa está basadísima Como yo Hago la grúa basada la primera Los voy a sorprender, ¿ok? Tengo el coche de rebón Sí, la de sí Mira, Juan, tengo el coche de rebón Con la grúa nos vamos a la mierda Ya, eh No, no, no Yo, grúa basada Hijo de puta Hijo de puta No, pobre Cago en tu breja Si te he hecho hacer basado No, hijo de la gran puta Me has atascado Saoco, papi Saoco La grúa es horrible La grúa es una mierda Ay, ay, ay Yo la grúa la veo Bastante complicada, eh Creo que tengo la estrategia perfecta Para la grúa Subir la grúa en la parte derecha Sí En verdad, si la subes Creo que te da como más ahí Ventaja ¿Cómo, cómo? ¿Subirla dónde? Dale al joystick izquierdo Y sube la grúa Sube la La mierda esa Vale, vale Porque es que a la izquierda Te va a dar peso A la hora de caer Vale A ver, eso Subirlo hasta arriba, dices Sigue siendo una mierda Pero creo que tiene más sentido No, no, pero te ayuda, eh Te ayuda Oye No mames ¡No pasé! Me cago en el avión ¡Oye! ¡Oye! ¡El shooter! ¡El shooter! ¡Qué gente! Se va a ir el helicóptero No controlo, perdón Claro, claro, claro ¡Ay, shit, shit, shit! ¿Cómo que helicóptero, Axo? ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Uy, no! ¡No! Es que no se puede ni girar No se puede ni girar Cuesta mucho, cuesta mucho Auron, sígueme, sígueme Tengo la clave Tengo la clave Y por eso aún lo estás haciendo Sí, porque ya lo descubrí Mira, ve al lado derecho Y vas a ir lento Frenando de a poquitos, ¿ok? Sí Muy bien Pero aquí hay un turbo ¡Freno, freno, freno! ¡Yo freno con todo! ¡Que no frena! ¡Que no frena! Yo estoy muy basado, Juan Si te enfocas en irte basado No va a ser bien Claro, si ha pasado no va a ser bien Pero es que yo no puedo ir de otra manera Que no sea basadísimo ¿No es basado el bocho Axo Ser? A ver, Auron Auron, lado izquierdo Lado izquierdo, hazme caso Mira, el lado izquierdo Nos vamos a ir por el medio ¿Ok? Una llanta en cada lado Mira, mira, así Con el bocho Mira, mira cómo voy Mira cómo voy Espérate, que ha caído ese nivel Sinceramente Mira, mira, ves, ves, ves Sí, ves, ves, ves Como si estuviera lleno de puta madre Y no sabes ni lo que estás haciendo, cabrón Y no sabes ni lo que estás haciendo Y aquí Vas de reversa Y quedas parado tal cual Voy por la toneladora ¿Entendiste? Sí ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Dios! Poca gente puede decir Que ha hecho un 360 Con un camión de gas ¡No! Ah, no, no es el gas ¿Dónde estoy? Ah, va a ir pasado con el bocho Me voy pasado, eh Esto son Esto sí, Irene Mira, mira Mira, mira Por el medio Pero escúchame Si tan bueno fueras Ya te lo habrías pasado ¿Por qué me enseñas Si estás igual de jodido que yo? Por el medio Escúchame, cállate Mira, por el medio Mira, mira Así Y luego tú llegas Y luego tú llegas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No! 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 Esto es una puta mierda ¡Oye, oye, oye!